En el interior de esta bodega fue asesinado un adolescente de 14 años. Recibió hasta seis disparos y su muerte fue casi instantánea. Según sus familiares, el menor de edad fue a comprar galletas y gaseosas. De pronto, un auto blanco, de donde descendieron dos malhechores, lo arrinconaron en la bodega hasta cometer el crimen. Gianfranco es integrante de la barra de Alianza Lima en el distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo. Tenía enemigos del eterno rival universitario de deportes, pero para su madre no era un motivo para acabar con la vida del menor. Personas adultas lo han asesinado. No tenía ningún tipo de problema. Aunque según información policial, Gianfranco habría robado la bicicleta al hijo de un delincuente de la zona. Los sicarios enviados no perdonaron semejante osadía del menor.